Para empezar el día no hay nada como un buen desayuno. Que se lo digan a Groovy, que se ha comido el suyo y el de Phoebe. Hora de irse. Phoebe está tan enganchada a su nuevo libro de misterio que al final va a llegar tarde al cole. Cuando hay prisa, lo mejor es el triciclo. Con él no hay atascos, no se contamina y además se hace deporte. ¡Oh no! La rueda está pinchada y tenemos mucha prisa. ¿Quién habrá sido? ¡Buena idea, Phoebe! Este es un misterio para una superdetective. Groovy, Phoebe necesita una lupa. ¡Ayúdala! Este es un caso para Phoebe Holmes y el Dr. Groovy, hoy en el misterio del pinchazo. ¡Menudo agujero! Para encontrar al culpable, lo primero que hay que hacer es buscar pistas. ¿Qué tenemos aquí? ¡Tres pistas! La primera parece de un perro. La segunda, de un humano. Y la tercera, de un pájaro. ¿Por cuál empezamos, chicos? La primera. ¡Vamos allá! Pista 1. Huellas de perro. ¡Cuidado, Phoebe! ¡Ese chucho es sospechoso! ¡Hay que interrogarlo! Groovy, quítale el hueso convirtiéndote en sabueso. Señor perro, ¿sabe usted algo del pinchazo del triciclo de esta niña? Este perro no es culpable. Tiene coartada. Está encadenado el pobre. No puede salir de su jardín. ¡Uf! ¡Qué tarde! Hay que darse prisa. La pista 1 no era buena. Sigamos con la 2. Pista 2. Huellas de humano. No hay tiempo que perder. Sigamos con la pista 3. Pista 3. Huellas de pájaro. Pista 3. Misterio resuelto. Ha sido este pájaro carpintero el que ha agujereado la rueda con su pico. Es elemental, querido Groovy. Vamos niños, no hay tiempo que perder. El misterio está resuelto. Pero no el problema. El triciclo está pinchado y tenéis que llegar al cole a tiempo. ¿Habéis pensado lo mismo que yo? Por los pelos. Niños, recordad. Si queréis llegar pronto a un sitio, tenéis que salir con tiempo. Nunca se sabe lo que puede pasar en el camino. No hacen falta pistas para saber que esta travesura ha sido idea de Phoebe. ¡Elemental, queridos niños! Las ruedas del bus giran sin parar, sin parar, sin parar. Las ruedas del bus giran sin parar, por la ciudad. Los limpias del bus hacen swish, 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 swish. La gente en el bus habla bla 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 La bocina del bus suena pipi pipi por la ciudad Los bebés en el bus lloran guau 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 Los tres en el bus lloran guau 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 gu Las ruedas del bus giran sin parar, sin parar, sin parar. Las ruedas del bus giran sin parar por la ciudad. Papá y mamá, y parecen muy contentos. ¿Por qué será? ¡Felicidades, Phoebe! Te has esforzado mucho en el cole. Todos estamos orgullosos de ti. ¡Tú también te has portado muy bien, Groobie! ¡Guau! ¡Un videojuego! ¡Claro! Todo gran esfuerzo tiene su recompensa. Disfrutadlo, pero con moderación, ¿eh? ¡Guau, Phoebe! ¡Parece que te encanta! Aunque a Groobie no tanto. ¡Mmm, brócoli! ¡Hora de comer! ¡Vaya pancitas! ¡Me encanta que disfrutéis de la verdura! ¡Shh, Groobie! No hagas mucho ruido y recuerda, hay que jugar a los videojuegos con moderación. ¡Groobie! ¡Groobie! ¡Llevas jugando demasiado tiempo! ¡Deberías parar! ¡Guau, Groobie! ¡Espectacular! ¿Qué ha pasado? Bueno, no importa, reconstrúyelo. ¡Qué emocionante! ¿Quién es? ¿Es Enderman? ¡Cuidado! ¡Querrá destruir todo cuanto hiciste! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Más rápido! ¡Vamos, Groobie! ¡Sé que puedes! Groobie, creo que has tenido una pesadilla. Definitivamente no es bueno jugar tanto tiempo. Los videojuegos siempre con moderación. ¡Moderación!